Una vez recibido el informe de la OEA en donde demuestren que hay alteración al orden democrático en Nicaragua, de inmediato se adoptarían las medidas necesarias y la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, dijo el analista político y economista Roger Arteaga. Entonces, lo único que queda para la Asamblea es el artículo 21, que dice que cuando la Asamblea General, convocada a un periodo de extraordinarias sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros. Y agrega, la suspensión entrará en vigor de inmediato. ¿Qué significaría eso? Que Nicaragua sería expulsada de la OEA y eso traería consecuencias graves para el país, en primer lugar, porque se sale del concierto de las naciones democráticas y bien puede ser objeto de una invasión por cualquier país o cualquiera de los países vecinos que sientan que está alterando el orden constitucional y democrático de la región. Y lo otro más grave es que se le cerrarían todas las puertas de las instituciones financieras para poder recibir préstamos, donaciones y recursos financieros, incluyendo albecia. Así es que la situación se profundizaría más y se agravaría la situación económica que actualmente estamos viviendo. Además de esto, Nicaragua todavía tiene encima pendientes sanciones de la Unión Europea, además las sanciones que ya ha anunciado el NICAAC, la Magnitsky, y que son sanciones personales. Y todo eso va a afectar a una gran cantidad de funcionarios de gobierno que se ha comprobado que han violado los derechos humanos y que han caído en corrupción. Este 13 de noviembre se cumple el plazo establecido por la Comisión de Alto Nivel de la OEA en cuanto a la investigación de violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata. La Comisión de Alto Nivel de la OEA